Ya estamos ahora y se ha visto bien A ver los vecinos ya no es un secreto Ya no hay que tener esta broma de crimón Esta malosada debes hacer comienzo Sin duda el pretorio no quedan excusas Que el caer no consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso si tiene esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decide que mi confianza de la boca de la cara Que no se hagan la puerta calladito Esperando a que no salgas Que no se hagan lo que dice la gente Que no se hagan lo que dice la gente Que no se hagan lo que dice la gente Vivir es confiedad con nuestro amor La guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!